Es impresionante poder hablar de un gran hombre que era usado por el mismo Dios. Es escenario sobrenatural, terrible. Multitudes de gente lo escuchaban. Un día este hombre estaba en su reposo, en su descanso. Y escucha la voz de Dios que le dice, ponte tu mejor traje, ponte tu mejor colbata, ponte el mejor zapato y tu mejor pantalón, porque hoy vamos a ministrar. Hoy vamos a llevar una palabra de salvación. El hombre cuestiona al Señor, dice, Señor, pero estoy en mi reposo, estoy en mi descanso. ¿Cómo que vamos a ministrar hoy? Sí, vamos a ministrar. Y el Señor le dice, yo quiero que tú vayas a ministrar a un vertedero. Y él dice, Señor, ¿cómo a un vertedero voy a ministrar? Sí, a un vertedero. Cuando tú estés en el vertedero, predica mi palabra. El hombre siguió cuestionando, pero Señor, a un vertedero, no puedo ir a un vertedero. Ve al vertedero y predica, porque hay gente que necesita escucharte. Él llega al vertedero, abre su Biblia y empieza a predicar. Cuando empieza a desglosar el mensaje sobrenatural, la Biblia establece que cuando él desglosa su mensaje sobrenatural, inmediatamente el Señor le dice, ahora, yo quiero que tú hagas el llamado. Pero él cuestiona otra vez al Señor, ¿cómo que haga el llamado? Sí, haz el llamado, porque hay gente que necesita escucharte. Mientras él está haciendo el llamado, el Señor le dice, ahora, vi borracho, Jesucristo te quiere salvar. Si Jesucristo quiere libertarte. Y él le dice al Señor, pero no hay nadie, lo que hay es vertedero en este lugar. Haz el llamado y no me cuestiones. Cuando él hizo el llamado, borracho, Jesucristo te quiere salvar. Jesucristo quiere libertarte. Inmediatamente salió un borracho dentro del vertedero, queriendo salvación. Este hombre no tenía paz. Este hombre no tenía tranquilidad. Este hombre no tenía armonía. Este hombre lo que quería era ver la muerte. No, su familia lo habría abandonado. Todo el mundo le había dado la espalda. Pero me llama la atención, porque hay veces que queremos cuestionar a Dios. Y hay veces que queremos entender a Dios. Y a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. A alguien hoy, al Espíritu Santo, le está militando una palabra. Porque necesitamos levantar a aquel que no tiene fuerza, aquel que está moribundo, aquel que se está muriendo. ¿Cuántos borrachos necesitan escuchar una palabra? ¿Cuántos quintos necesitan escuchar una salvación? La droga lo estaba matando. El alcohol quería acabar con él. Pero Dios envió a un siervo, a un profeta, a que le llevara una palabra de vida. No cuestiones a Dios. Obedece a Dios, hombre de Dios. No busque la multitud. Busca la salvación de cada hombre y cada mujer que se está perdiendo. Dios te bendiga y Dios te guarde.